¡Vaya pelo, tío! ¡Mira, mira! ¡Explota, explotame, explota! ¡Explota! Buenos días a todos. Ya es sábado. Se está pasando el puente súper rápido porque cuando disfrutas de algo se pasa rápido. Y aunque yo llevo todo el puente estudiando, no es lo mismo que estar yendo a clases. O sea, no es lo mismo madrugar para estudiar aquí en casa, talentita. Sabes que no ir a clases, que es un malo, la verdad es que no. Entonces se está pasando muy rápido, la verdad ya solo queda hoy y mañana. Pero bueno, yo me he levantado hoy un poquito más tarde. Uy, que se me iba a caer el casco. Yo me he levantado hoy un poquito más tarde porque estaba muy cansada, la verdad. Llevo toda la semana prácticamente despertándome a las ocho y media, si no antes porque el lunes y el martes me levanté antes porque tenía clases. Y llevo toda la semana madrugando. Y la verdad es que estoy muy cansada porque además no me acuesto a las doce como mucho. Me acuesto tardecito porque o he salido o estoy viendo una peli en el salón o estoy organizándome lo que tengo que hacer al día siguiente. Entonces estaba reventada y digo, mira, voy a aprovechar mañana. Como iba a salir por la mañana que íbamos a ir a desayunar y a ver lo del paso de ser solidario, había quedado a las diez. Y iba a tener que levantarme temprano y como al final no vamos a poder ir, pues digo, me aprovecho y me quedo, me duermo un poco más y me quedo estudiando. Y me puse la alarma sobre las diez, diez y diez y me quedé en la cama remoloneando con el móvil y tal hasta las once, justo a las once me he levantado. Y nada, me he puesto a recoger el cuarto que ayer como me fui por la tarde con las prisas dejé todo por medio y anoche llegué, me quité la ropa y todo y me acosté. Así que he estado recogiendo la ropa y eso y me he puesto a limpiar la cocina, agarrar y fregar y tal. Y ahora voy a desayunar con la caja, en mi taza de París, fue un regalo. Y galletas príncipe. Este punto estoy siguiendo una dieta, vale, lo menos saludable. Pero es que sinceramente me pego toda la mañana aquí estudiando y siento que si me pongo a hacer un desayuno más elaborado pierdo tiempo, ¿sabéis? Me estreso mucho. Entonces cojo, me hago con la caja, cojo las galletas y ya está. Pero a partir del lunes sí que quiero comer un poco mejor. Por lo menos hacerme desayunos, yo que sé, una fruta o en vez de tanta leche con cola, hacerme más infusiones. Que es lo que yo me suelo tomar siempre, intento variar, ¿sabéis? Un día tomar un café, si por la mañana he tomado leche por la tarde hacerme una infusión. O hacerme zumos, batidos, con fruta y eso. No sé. Pero yo que sé, es que estoy, la verdad que estoy comiendo fatal. Y yo lo noto tanto en el estómago, que me duele, se me hincha y en el rendimiento, la verdad. Pero bueno, ya para lo que queda de fin de semana, ya el perdido es al río, ¿no? Pero sí, a partir del lunes, además, la semana que viene, porque creo que quedan dos semanas de clase. Creo que sí, ahora. Sí, queda esta semana y la siguiente, que son llenas de exámenes. Bueno, llenas tengo tres, pero exámenes y exposiciones y trabajo. Entonces, en esta semana, que queda ahora, voy a estar yéndome todos los días a la biblioteca. Porque además, como algunos días no tengo clases, porque hay unas jornadas que se van a hacer y los profesores van a dejar que vayamos a la jornada. Entonces, los que no nos hayamos apuntado a la jornada, en teoría hay clases, pero no son obligatorias. Entonces, a algunas clases no voy a ir, porque tampoco estamos haciendo nada, en plan, como que dejan las clases para avanzar con las prácticas. Y yo, sinceramente, prefiero avanzar o en mi casa o en la biblioteca, porque la clase no me concentra. Entonces, por ejemplo, el lunes creo que no hay ninguna clase. Y si hay, son como los que os digo, entonces no voy a ir. Me iré a la biblioteca. Y eso, voy a estar toda la semana yéndome a la biblioteca por la mañana, en plan, levantarme temprano y a las nueve o así estar ya en la biblioteca. Y pegarme allí toda la mañana, estudiando, haciendo prácticas y aprovecharé también para editar allí. Y luego vendré a mi casa para comer y después de comer me volveré a ir toda la tarde. Y eso, y cuando ya venga a la tarde-noche me ducharé e intentaré relajarme un poco leyendo, viendo algún vídeo con el móvil o algo, o hacer cosas que tenga que hacer fuera de la universidad. Y eso, y la siguiente semana pues más de lo mismo y ya el 21 vacaciones. Y nada, pues eso que como me voy a estar en la biblioteca pues voy a aprovechar por las mañanas, me haré un buen desayuno. Y por la tarde pues me haré algo para poder llevarme. Y nada, eso para que lo supierais que voy a desayunar. Y ahora en cuanto desayune me voy a poner a limpiar mi cuarto un poco, lo que es el polvo y tal, voy a barrer, voy a fregar. Y mientras se seca el suelo pues me iré al baño a lavarme la cara, a echarme la crema y todo. A ver qué toca hoy. ¿Hoy qué día es? ¿Nueve? Creo que sí, ¿no? Sí, nueve. Pues aquí está. Me encanta cuando tengo que abrir varios días seguidos, porque así como más. Un kinder, me encanta. Me encanta. No sabría por cuál decidirme de estos cuatro. Yo creo que el que menos me gusta es este. Y creo que es el que más le gusta a Geray. Pero entre el chocobón y el kinder, pero el kinder bueno, no sé. Por favor, decidme si no es precioso mi perro. Es precioso pero muy desagradable. ¿Verdad? Vamos a sentar. No te vayas. Saluda. Saluda aquí, chicos. Saluda. Saluda. Está triste porque su amor, que es mi madre, se acaba de ir. ¿Verdad? Se ha ido de viaje. Y no la va a ver ya hasta el martes. ¡Ay, pobrecito, madre! Además de estar celosillo conmigo, porque como ahora estoy tanto con Thor, pues se pone celoso. Pero si es que tú eres muy desagradable. Si es que tú no me dejas yerte nada. Para que luego diga la gente, no será para tanto. Es un desagradable. Es un bicho. Voy a parar porque me veo sin dedo, ¿vale? Venga, anda, bájate. O te quedas. Ya no te agona, tranquilo. Vamos a comer albóndigas con salsita de almendra. Está riquísimo. Me encantan estas albóndigas, son las que más me gustan. Porque mi madre siempre hacía las de tomate de toda la vida. Pero una vez hizo estas, y es que me encantan. Y como se ha ido, ha entrado esta mañana a la pobre a trabajar a las seis, y ha salido a las tres, y se ha ido de viaje a Sevilla a ver a mi familia. Y ha dejado esto hecho anoche. Así que vamos a comer. Bueno, pues, ¿y dónde vamos a ir a cenar hoy? Patri, dilo tú. Es que no se bebe. No se sabe todavía. Porque queríamos ir. Es que los planes de este puente, vamos, digo lo que voy a hacer y al final no hago lo que he dicho. Y vamos a ir a la vaca para acá, pero a lo mejor está cerrado. Y entonces, habrá que ver si no, pues, ya a mí ya no me gustan mis pieles. Y nada, al final no me ha dado tiempo a subir los vlogmas ni de ayer ni de antes de ayer, así que mañana tres vlogmas. Si me da tiempo. Y nada, ahí está mi fan número uno. El puestador de Laura. Pero una mamita también, ¿quieres salir de blanco? Hola Juan Antonio. Hola Juan. Hola Juan. Juan Antonio, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Y nada, estamos aquí en la vaca para acá. Pónganme, que nunca os lo he enseñado. Os pondré aquí abajo en la cajita de información su cuenta de Instagram para que le echéis un mitazo y su cuenta de Facebook para que veáis los platos que tiene. Y a ver si os logramos lo que hemos pedido. Pues hemos pedido alitas de pollo con barbacoa, que es lo que solemos pedir siempre que venimos. Porque Geray y yo siempre venimos, pero Patri y Víctor nunca habían venido, muy mal. Nachos con... Algo. Con queso y bacon. ¿Qué ha pasado con los potres? Estamos anónimos por la cara. Pues nada, que nos íbamos a pedir los potres y la verdad que tenían buena pinta, no sé por qué no venían fotos ni nada. Pero nos apetecía o brownie o tarta de queso. Ah no, ve cortando, ve cortando, no pasa nada. ¿Qué ha pasado? Te enseñaré la risa de dinero. Bueno, a ver. Mira, a ver, ¿esto qué era? Chocolaté negro con dulce de leche y almendra, ¿no? Avellana, vamos. Esto es chocolate negro con coco y leche condensada y esto es chocolate negro y chocatela. Eso, y como no nos apetecía ninguno de esos potres, hemos dicho de ir al... Pero come, que me estáis poniendo nerviosa. Hemos dicho de ir al Mazona por un maflurri. Y digo yo, ¿y por qué no vamos al brasiliano? Mira, ¿qué le pasa a esto? Mira. ¡Qué paranoia, tío! Tiene la uña, está ahí. Me moja. No lo sé, no. Eso es un faltaba, ¿qué te estás siguiendo? No, nada. Mira, pero es que mira, fue un golpeo delante. Tío, qué paranoia. ¿Qué coño es esto? Pero es que el de la tele también lo tiene. Y en el labio también te salía. Bueno, total, que digo, ¿y por qué no vamos al brasiliano? Y que es el sitio este de las pizzas de sabores y nos pedimos una pizza dulce. Y aquí estamos. Mirá, ¿ha visto? ¿Le ha gustado la pizza que se llama? Bananas nevadas. A mí no, a mí no me gusta. Dos amores. Bananas nevadas o banana mori. Y luego está la banana con canela. Y a él le gusta la de dos jamones. O dos jamones. Vamos a pedir el Burger King porque ya lo habéis visto, se querían pedir un Oreo shake, pero cuando hemos llegado hemos visto que había la casi dos shakes. Y digo, bueno, pues entonces me iban a pedir uno. Y esto ya que voy a pedir. ¿De qué es el batido, visto? La caída.